Alrededor de 1.300 personas adultas mayores y personas discapacitadas son beneficiadas con el programa de canasta básica que desde hace 9 años implementa la Alcaldía Municipal de Chilanga. Por su parte, principalmente los adultos se muestran muy felices y agradecidos con lo recibido, ya que les ayuda a aliviar sus bolsillos. Sí, no es verdad, ya que nosotros ya está de la tercera edad, pues ya no se los dificulta para poder trabajar y por eso yo soy muy agradecido a lo que estas personas están haciendo por nosotros. Gracias a Dios, Dios les ha dado un buen corazón para que sienten ese amor para nuestra tercera edad. Pues nos contenta y agradecida con el alcalde que está yendo buena con nosotros, nos da la alimentación que necesitamos. ¿Ya había recibido antes estos víveres? Sí, una vez, estos son dos veces. ¿Le beneficia bastante? Sí, beneficia bastante, sí, nos sentimos contentos. ¿Ya ellos no lo compran? Ya no lo compro, mire. Desde la Unidad de Proyección Social coordinan el programa de entrega de canastas básicas por medio de la que benefician a las personas más necesitadas del municipio. Comentar que estamos haciendo lo que es la primera entrega del año 2024 de la canasta básica al adulto mayor y personas con capacidad especial. En diciembre hicimos lo que fue también la última del año 2023 y este año hemos iniciado ya en febrero lo que es con este gran beneficio a 1.300 personas en todo el municipio en el cual viene a ayudar lo que es a la seguridad alimentaria, verdad. Y más que todo a los adultos mayores que ya no tienen esa capacidad suficiente para poder trabajar y llevar sus recursos económicos, comprar lo suficiente para sus hogares. A pesar de la falta de FODES y diversas limitantes que las administraciones municipales se enfrentan actualmente, en Chilanga han logrado mantener el programa a través del que al menos tres veces al año entregan víveres a los adultos. Desde el 2015 estamos implementando este programa social, cuando se inició el gobierno municipal que ahora tenemos gracias a nuestro alcalde municipal, profesor Pedro Vázquez Martínez, que siempre le ha dado seguimiento a este programa para beneficiar a todas las personas. ¿Llegará hasta su gestión? Perfecto, sí. Siempre él, sus gestiones las ha estado haciendo. Como bien sabemos, los recursos son pocos en las municipalidades, pero él siempre ha hecho eso de la administración para otorgar este beneficio a todas las personas. Por décadas, el municipio de Chilanga se ha enfrentado a extrema pobreza y con este proyecto están beneficiando a más de mil personas, entre ellas principalmente adultos mayores y personas con discapacidad. Aunque los víveres son pocos, ayudan a aliviar el bolsillo de las familias y contribuyen a la seguridad alimentaria. Con imágenes de Jeffrey Meléndez para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.